Venga, Carmelito, mi amor No, imagínese esa mujer y usted le cree que está de verdad diga ahí que es de mayor, Carmelito Mira, así está, pero que es de mayor ¿Qué cree usted eso, Carmelito? Mira, yo estoy en chico y yo que ponen para casa ¿Será nada, Carmelito? Esa mujer se está haciendo se está haciendo la que es de mayor ¿Por qué me dicen que yo no quiero? Es que muchos lo están manipulando Carmelito porque imagínese demasiado lo manipulamos Pues sí, me da lástima ver a ella que en calle está diciendo Que fuera cierto, sí, Carmelito, pero es mentira Yo le digo que a la mujer siempre le está haciendo lo mismo, mire, ella inventa una cosa y inventa otra, yo sé que es mentira Yo no, yo ni que decirle porque, pues sí, para mí es verdad, ¿verdad? Pues sí, porque usted le cree ese es su problema Como dice ella que está embarazada, no sé ¿verdad? Porque usted me dice, vaya que ella me está mintiendo Ah, pues es que la verdad se le nota, Carmelito mire como le mintió con lo del chile eso es mentira, Carmelito es mentira, y mire ahora con lo que está manipulando, es que está con Olga no hay demasiada mujer Sí, porque del chile ella que dijo del chile en verdad, el café medio pero a usted le hizo creer otras cosas a mujer le hizo creer otras cosas, imagíname Acuérdese que hizo una, para una, una víctima que ella me hizo así, había que decirme yo no sé qué le pasa a usted que cuando está con ella todo le cree a usted, Carmelito en verdad, chile pero yo me voy con ella cuando lo probé pero no tenía nada porque el café es medio el café no es normal ¿Cómo va a creer que si Omar iba a tener ese corazón? no, no no, no porque mire, es que hasta yo dije yo solamente tengo dos chiles y los molía y el polvito y el polvito lo cela con Jenny, lo cela con Olga y de que mañana usted está abrazando a su hermana ella va a decir que también ay no sé, pobrecita mujer tiene una enfermedad en la cabeza es como algo de celo es que es un celo enfermizo que ella tiene pero ella no lo cela a usted o que cela su dinero, Carmelito por eso si porque solo con usted en casa que los abrazamos no le dice nada porque la está abrazando no, pues si, como bien sabe que soy la mujer suya solo eso no es el delito no, no, no les va a dar no, pero a mi que ya no me hagan cosas como yo le dije a usted que yo, si usted el día que me vuelva a correr pues yo mucho gusto me voy y no la van a ir llorando para creer que mire este amor acaba de ser y mire me ha aguantado muchísimo pobrecita yo se que sí, Carmelito yo si lo amo de verdad yo no lo hago a través del dinero ni nada sino que yo porque lo quiero de verdad porque mire si no me hubiera querido que yo no tenía nada claro es que para cuando uno ama a aquellas personas no es necesario que le de joyas que le de buenas ropas que le de los lujos no, no porque para empezar es que ni cama no, por eso porque yo lo amaba de verdad y lo amo de verdad y mire ahí está yo voy a ver no, Carmelito y quiero ir a hacer Carmelito es esa mujer mentirosa eso yo voy a ver que estará no, ay Carmelito esa mujer nos está engañando Carmelito mi amor es que esa mujer manipuladora es la mujer que está vieja yo voy a regresar mi amor ay Carmelito usted mire 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 este está con un hortazo si llega el mes de estudio ahorita no está jugando ya está se me levanta ah se me levanta mire 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 justo de eso queríamos hablar allí estaba la mujer ahí estaba vengan para acá si si se desmayaba se desmayaba y yo dije que por ahí le pregunté a ustedes cuente primero la versión de él cuéntenos que fue lo que pasó porque se desmayó y con él se embarazaba se desmayó se desmayó y entonces yo los 3 tienen que ser bien enmallado y la han visto así si como pasamos por el mismo camino ustedes se imaginaron que la pudimos ver bien ajá si o aquella antiguo mire cuando nosotros veníamos si la vimos si ahí estaba allá veníamos nosotros ahí estaba sentada yo no se como se quedó cuando ustedes fueron mire tirada tirada bien y yo para venir a buscarla bien desmayarse ahí estaba sentada y hablando y hablando y además digo preferiste creerle a esa bruja y que fuiste carmelo y me dejaste aquí a mí pero no sabes lo que te voy a hacer no lo digo a nosotros así hablando porque nosotros llegamos de espaldas y digo no sabes lo que te voy a hacer por lo que me haces preferiste y como te digo al vengar preferiste irte con ella no hay que quedarte aquí conmigo y no es por nada camelo nosotros sospechamos que con ese embarazo solo a usted lo está haciendo de rienda nada más a usted lo está haciendo como tuse maíz como tuse maíz yo siento que como un olote como un olote y que es esta explicación de la tusa de maíz como tuse maíz que con el viento lo lleva como el es el viento solo a él lo establece espéguen voy a pegar un poquito es como un olote que se envuelve en una tusa y da vuelta y da vuelta y da vuelta y solo a él lo están enroletando y usted está enroletado en la misma tusa ajá en la misma tusa da vuelta y vuelve y vuelve y nunca se vuelve y todo con la misma cosa porque yo abre los ojos no deja que el gusano lo rompa para que abra bien y como no mandarlos los abiertos los abiertos como no los abiertos como no los abiertos son las cosas no quieres que los ande así dos días dos días no le da caso es que yo veo los policías mira que estuviera así siempre pero esa mujer para mi solo lo está usando con el embarazo y que todo y además y si fuera cierto nosotros tenemos sospecho que se hagan ni las de ustedes si fuera cierto pero yo lo dudo y porque las sospechas de ustedes ya que me dijo así no lo que anda vese ahí una simple sospecha sospecha nada más y ustedes han visto algo a ella no le ha visto moretes así en su cuerpo mayones no bueno tal vez por los desmayos que ella tiene y cuando no lo ha avisado otra cosa otra cosa importante póngase a pensar usted en que situaciones que ella se le desmayan si si ah esto no está en su casa no nunca se le desmayado así que vaya se desmayó por mi sobrina la primer vez pleito pleito la segunda vez por mi por orquita pleito pleito vaya pues si yo allí y ahorita que estaba aquí por orquita y no por la ah y no por la vieja vaya y hoy no entraba sospecha que ustedes que me hicieran la verdad pues que ando bien abombado porque algo ustedes saben no que ya le dije una sospecha una sospecha la mujer lo está utilizando y si está en verdad tal vez tal vez no es bien una sospecha un tal vez no es que sea la gran sospecha de que tal vez me están diciendo que va a dejar a los de un cien por ciento un setenta y cinco entonces es de él y ni que me lo miren un setenta y cinco de otra gente ah este es que usted nos explica Mira, tiene que andar aquí, mira, en el combio yo a trabajar. Quiere la masa, váyase un día a trabajar y ya no vuelve. Bueno, váyase como va a trabajar. Que se vaya a trabajar y no vuelve para allá. Que sea el desaparecido entonces. Váyase a trabajar, pero en verdad no trabaje, regrese y mirela a ver qué está haciendo. Una cosa, si no, nosotros... Me deja con duda. Si, al ver algo nosotros le podemos decir también. Y además, ya hablando de negocios, ¿sabes quién es nosotros? Un negocio, ¿sabes? Un negocio, ¿sabes? Un negocio, ¿sabes? Ya me quiero oír. Lo que le hemos dicho, Menchito... ¡Vale, casi oro! Eso hoy es como una noticia. Es como una gota de desconfianza, un mar de confianza, Menchito. ¿Y ustedes me están diciendo que si quieran... Unas gotitas así de medito en el coche? Vaya, como él está en el Olote, está un poco tusa. Que sea, él vuelve una gota, una tusa. Y ustedes van a ser unos amigos más. Y nosotros si vemos algo, Carmen Aldo. ¿Cómo vamos a dudar nosotros en decirle? Vamos a contar. Pero también, ¿verdad? Solo en ustedes, pues entonces. Por eso, Menchito, por eso. ¿Tú te darás algo? A ver si le alcanza, Menchito. A ver si le alcanza, Menchito. A llorar. A ver si le alcanza, Menchito. La mitad que no lo voy a partir como la vez. No pasa nada. Chivo. No hay que acuerda. Yo me voy. Pape Menchito. Cuídense, ya saben. Oye, que bien. Pape Menchito, va, pues. Andes con una... Le viene mucho más con esta. No, no, más con esta. Va, pues entonces. ¡Pape! Y si le hubiéramos dicho la verdad, Menchito. No, pero mira. Esta, pues esta va a ser esta. La vamos a tirar más allá. Más allá. Y van a ser otros 100 pesos. Esos van a ser otros 100 pesos. Porque esta ya la vamos a decir. Pero la vamos a decir más allá. Yo, yo lo voy a guardar porque usted no puede guardar el dinero. Pero si le hubiéramos dicho, que en realidad se desmaya, se desmaya. Se desmaya. Se desmaya. Si le decimos que en realidad la vimos, la oímos, la oímos, la oímos. ¡Ajú! La bandida Carmelo. Pero que enojado va. Y bueno que me escondí aquí porque si no, ¿aí como va enojado? A ver qué no me hubiera dicho. O se peleó con aquella bruja. Y por eso es así. Y me viene a buscar. ¡Ay, mi carmenito! Yo sabía que no me iba a dejar así como estaba. Yo sabía que no me iba a dejar. Yo sabía. O sea, por el embarazo. Yo también lo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué le hubiera dicho a esa bruja para que no haya tan enojado? ¡Ay, mi querido! No que me ibas a caer después. Voy a ver qué será lo que pasa porque se iba bastante enojado. ¿Qué le habías hecho a mi hija de él? Para que vaya tan enojado Carmelo. Pero como yo con mi embarazo, lo manipulo como yo quiero. Nunca viste tener enojada Carmelo. Qué enojado, ¿verdad? Qué enojado, ¿verdad? Se está apentando piedra para violar. Me imagino que a mí me debería buscar también porque no creo que vaya para la casa. Me acabo de desmayar. Pero me acabo de desmayar. Pero me acabo de desmayar. Está enojado. Está enojado. Está enojado. Está enojado Carmelo, ¿verdad? Está enojado Carmelo, ¿verdad? Aquí se ve que va enojado. No. Y usted otra vez la viene a encontrar. Es que usted es... Nosotros estábamos aquí y usted venía aquí. ¿Qué culpa? Usted lo ha encontrado. Si es inoportuna, pues nosotros no tenemos nada de culpa. Ay, sí. Yo soy, no es usted. No tenemos culpa, pues. ¿Quiénes estaban aquí primero? Vos. ¿Y quién piensan? Ella. Inoportuna. Sí, mire. Bueno, nosotros no es que sepamos por qué vaya bravo Carmelo. Pero al fin, se quedan desmotivos a detener. No sé, la verdad es que le pasó a nosotros. No sé por qué me dejaron. Algunas de sus mujeres han peleado. Sí. Sí, con la bruja aquella a lo mejor. Ah, sé que con ustedes se llevan. Uy, ustedes están al cien. Conmigo sí. Es que ella sí. Es que ella sí. Ella sí. Ella lo ama. Ella sí. ¿Por eso? Porque él iba contento. Carmelo iba enojado donde iba contento. ¿Quién es el que iba contento entonces? ¿El mexicano o Carmelo? ¿Quién tiene que ver mexicano en esta plática? No, no. Aquí en la mano te voy a dar el pisto, mi amor. Mi amor. Aquí te voy a dar el pisto, mi chamoquita. Y agarrarlo cuando quiera. Ustedes no van a padecer. A ver qué. ¿Qué les pasa? Chiquita. 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 No sé por qué le dijo eso, porque yo no lo he visto mexicano, no sé qué pasó hoy. No, que vino, vino a dejarlos. No ha venido. Por eso yo le voy a mentir, si no ha venido. A usted negándome que ya está. No ha venido, Carmelito, no ha venido. Si no yo le dije así, aquí está el dinero. Pero no ha venido a dejar nada. No creo que vino. No ha venido. Pues sí, porque me dijo a mí que aquí los iba a dejar. No me ha venido a dejar nada, a mí no me ha dado nada. No sé si se lo iba a dar nada de mí, no sé, pero a mí no me ha dado nada. Supuestamente le iba a dejar a usted aquí, porque no me ha venido. Pues le mintió entonces, porque a mí no me ha dado dinero. Entonces quiere decir que me ha mentido. Pues claro, piensa que no estoy mintiendo yo. No me ha mentido usted. Yo no lo estoy mintiendo, Carmelito. Yo no sé cómo se hace duda de mí. Sí, que me ha entrado una dudita que tal vez usted me está cubriendo un poco. No. ¿Por qué? ¿Y el que dijo que iba a venir a la entrada? Pinche mexicano, desgraciado este. Ay, una besita que está bien bonita. Que yo ando dinero para que vayamos por allá. Ay, desgraciado este. Estoy viendo el manchito. El piso viene muy desgraciado. Pero tengo que ver. Pero le voy a hacer por allá. No. 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 No.